Contamos con la presencia del compañero y amigo Pablo Caceta, de la localidad de Gorina, integrante y dirigente del movimiento Surge, a nivel nacional. A nivel nacional, sí, señor. Y, bueno, ayer justamente tuvieron una, digamos, un acto, donde estaban haciendo, recordando y presentando a algunos compañeros que estuvieron militando, digamos que estuvieron en la trinchera, como quien dice, en todo este transcurso del año. Y muy lindo acto, pero contame vos, contame cómo ves la cosa, Pablo. ¿Cómo lo veo? No, la verdad que primero agradecerte, Santiago, por la invitación. La verdad que siempre te sigo y escucho el programa a veces con los... No me sigas tan de cerca. No te sigas tan de cerca. Pero no, agradecerte, ya te digo, por el espacio. Y la verdad que, no, agradecerles también a ustedes que nos acompañaron en el acto, que estuvieron presentes. La verdad que fue un acto importantísimo. Que venimos hace rato juntándonos y, bueno, estábamos... Hace rato estábamos trabajando en el lanzamiento. Que es un lanzamiento, como si fuera un segundo lanzamiento, porque en el 2017... Por eso yo digo, más que un lanzamiento, era como empezar a contar lo que se venía haciendo, ¿no? Exacto. Hay compañeros que, en el caso mío también, que este año nos sumamos a Surge. Y la verdad que, primero, es contentísimo porque hemos logrado juntarnos entre un montón de compañeros a nivel nacional, de algunas provincias, como Jujuy, Salta, Entre Ríos, que son... Justo ayer en el acto estaban, y Provincia de Buenos Aires, en varias secciones electorales, como Bolívar, Quilmes, Florencio Varela, Villaneda, bueno... Entre Ríos. Entre Ríos, ya estaba el candidato de Gualeguay. Estaba el candidato de Gualeguay de Surge, de Entre Ríos. Estaba el candidato de Gualeguay de Surge, en Jujuy también, en Chaco. Nos vamos juntando, y la verdad que, con la experiencia de compañeros y militantes que se suman, la verdad que hicimos un gran espacio. Estuvo el TACA. Estuvo el TACA Montaner, estuvo el compañero acá Santiago Blas también, estuvo la Cámpora acompañando también. La verdad que fue un gran acto. Muchas organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron. Estuvo el vicepresidente del partido, ¿no? Estuvo Ariel Alchanco. Así que, la verdad que, fue la verdad que importante. Importante porque, y muy militante, ¿no? Sí, decime esto de Surge. ¿Qué surge? ¿Qué surge? Nosotros venimos trabajando en la unidad, ¿no? Venimos agrupándonos. Acá en la Ciudad de La Plata, bastante fuerte en el territorio, trabajando con compañeros militantes en el territorio, y apuntan, nos estamos apuntanando para el 2019. Pero, para el 2019, ¿qué van a hacer? ¿Van a jugar con Dujovne? ¿Van a jugar con Dujovne? No, nosotros vamos, vamos, esto es una organización, movimiento popular, y vamos a jugar en donde está el peronismo unido. Eso es lo que yo vi. Sí. Si yo te voy a hacer un análisis de lo que vi, digo, vi mucho movimiento popular. Mucho movimiento popular, sí, sí. Sí, sí. Inclusive vi mucho movimiento popular de Varela. Mucho, sí. Mucho de Brasategui. Sí. No me equivoco, ¿eh? Sí, no, 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 no sé si estuvo ahí los compañeros de Santa Villanueva, de Quilmes, sí, 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 compañeros, la verdad, muy valiosos. Y la verdad, como te digo, trabajamos en este conjunto, que la verdad que venimos haciendo fuerza y venimos, ya te digo, trabajamos en la unidad del peronismo, hacia el 2019, y eso es lo que estamos tratando de lograr. Después, bueno, veremos cómo se forma, cómo se arma todo, pero venimos bien, venimos bien, y la verdad que el acto de ayer, agradecer a todas las organizaciones políticas y sociales que nos apoyaran. Ahora, ¿cómo hace...? Porque yo vi gente humilde. Sí. ¿Sí? Y me escuché. Gente que se quejaba de que compraba una garrafa con 15 mangos, o 16, y hoy está en 180. Es imposible, Santiago, la verdad que hoy 180, está en mucho más la garrafa, la garrafa. Hoy en La Plata, en algunos lugares, ahí, pero en algún día... Algo así yo escuché que había dicho... Claro, una garrafa social ahí vale 300 pesos. ¿300 pesos? 300 pesos en cualquier lado. La situación es muy difícil, Santiago, es muy difícil de nuestros compañeros militantes sostener muchos de los compañeros que ayer estaban, tienen... ¿Cuántas garrafas de 10 necesito una familia tipo para vivir? Un mes. ¿Cuántas garrafas de 10 necesito una familia tipo para vivir? Sí, por eso, en un mes, vos calculá que necesitan uno para la cocina, uno para calefaccionarse, por lo menos 3, 4 garrafas por mes. O sea, tenés mil pesos de gas. Y un poco más, mil doscientos, mil doscientos pesos de gas. Sí, 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 sí. Y justamente ayer estaba hablando con compañeros de Villa Liza, que una cuadra entera no pudo pagar la luz. Que vos la conocés, una compañera, una militante, María Costa, y me lo contaba, la verdad que con lágrimas en los ojos, todo un barrio entero no pudo pagar la boleta. O sea, arriba de boletas de 3 mil pesos. Entonces, nos vemos en la necesidad de salir a la calle, nos vemos en la necesidad... La verdad que me extraña mucho algunas cosas, ¿no? Hay un frío, sabemos que el movimiento se está organizando, eso lo sabemos, lo tenemos bien claro, pero por otro lado lo vemos todo muy frío. Es porque la gente no quiere... A ver, yo digo, las cosas están mal. Están muy mal. Pero la gente no quiere ir al choque. La gente no quiere ir a decir, te prendo fuego esto, te prendo fuego aquello, y te derroco y te vas. No, no, no pretende eso la gente. No, no, no. Yo creo que la gente ha madurado mucho... Ni siquiera el peronismo pretende eso. Y quiere salvaguardar lo que es la democracia. Entonces, por ahí no se involucran en esto. Pero, ¿qué es lo que sucede desde el medio? ¿Hasta dónde nos van a apretar del cogote? Porque llega un momento que estás ahogado en serio. Estás ahogado en serio, sí, sí, sí. No, no, esto es... Por eso te digo, o sea, hay una desocupación tremenda, espantosa, todos los días nos enteramos que hay compañeros, vecinos despedidos en todo ámbito comercial, institucional, en en todos lados. En todos lados. Pero mirá la sonrisa que tienen los muchachos cuando salen por televisión. Sí, sí, sí. Como que está todo bien, está todo bárbaro. Sí, sí, es... Digamos, es la prensa, es lo que mueven, lo que tratan de hacer ellos, es lo único que les queda, es tratar de poner la mejor cara, y es... ¿No será la mejor estrategia de Durán Barba ahora? Es la mejor estrategia de Durán Barba, y es también la estrategia del PRO, que mintió desde que hizo campaña hasta acá. No han cumplido nada estos muchachos, no han cumplido absolutamente, le mintieron al pueblo argentino descaradamente, horriblemente, porque yo hasta te digo más, mirá lo que te voy a decir, escuchaba el otro día de la Rúa, que de la Rúa mínimamente te iba diciendo que estamos mal, pero bueno, vemos, tratamos de buscarle una salida. Estos tipos son descarados, y además de eso, pertenecen a... son CEOs de las multinacionales, y realmente se la están robando todo, o Caputo no es parte de la... no es un CEO bancario de las multinacionales, y es el tipo que está a cargo de las finanzas, que en realidad es el que está tomando deuda todo el tiempo, es el señor Caputo. Estos tipos también eran parte del fondo buitre, y fue el que nos cobró la deuda, ¿no? Ese 0.08% de una deuda que pagó... Totalmente. Y la verdad que también en el acto, el trabajo de Néstor Kirchner en ese momento, ¿no? Desendeudar el país para luego estos tipos, acabarlo, porque este país va a quedar acabado, lamentablemente, y somos... 20 años de proceso. 20 años, sí. Nos va a costar muchísimo, 100 años de deuda, deudas por todos lados. Vos calculá que hoy el Fondo Monetario Internacional, después... Después, ¿qué? Inversores internacionales, después, ¿quién? Todos. O sea, le vamos a deber a cada institución extranjera, le vamos a deber un peso, millones de pesos. Hizo rápidamente la fábrica más... Que en una fábrica de pobres es impresionante, este Macri. Es impresionante. Y en el interior, yo te quería contar, Santiago, que tengo también conocido, ahí estábamos hablando el otro día, creo que también lo hablamos acá en la radio, otra vez que estuve una... En el interior, digamos, el producto regional de las provincias también lo acabaron. O sea, el productor no puede, no puede directamente, ya no le dan los costos... A nadie. A nadie. A nadie. Y las industrias quemadas, ¿no? Con esto, que entran productos de afuera y... Sí, pero volviendo a Surge. Sí. Surge que está con el Partido Justicialista de la Plata, ¿no? No, no, no. No, nosotros somos un movimiento que estamos... Nosotros, obviamente, conjugamos con todo el movimiento nacional y popular, pero bueno, el PJ es una cosa, nosotros somos otra cosa. No, no entiendo. ¿No entendés? ¿Qué pregunta, qué pregunta? ¿Sabés que cuando vos vas a un supermercado chino... Sí. Y le decís, quiero tal cosa, no entiende. No entiende. No entiende. No entiende. Contame, contame un poco. No, ya te digo, nosotros venimos trabajando, en realidad venimos trabajando en la unidad hacia el 2019 para... ¿La unidad con el Partido Justicialista? La unidad con todo el campo nacional y popular, con todos los compañeros, desde Compromiso Federal, con todo, todo lo que es el peronismo, hasta te digo más, hasta el masismo y todo lo que son también otros... Si movil, digamos, el vicepresidente del PJ debe tener algo que ver, el PJ, digamos, si lo está visitando es porque está... No, 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 sí, el vicepresidente del PJ fue porque nos acompañó. ¿Estaba Gabriel también, no? No, no, Gabriel no. No estaba. Ah, no lo perdí, no estaba. Así que... Bueno, para irse, para irse, para irse. 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 Así que bueno, no, no, la verdad que fue un gran acto. ¿Escudero también estuvo? No, Guillermo no estuvo. Estuvo, pero bueno, ahí estuvo. Pero bueno, fue un gran acto, fue un gran acto y... Sí, sí, estaba lindo. Y la verdad que la militancia... Y contame, ¿cómo está esto del PJ en La Plata? Bien. Así me enteré de algo. Mirá, Santiago, yo no estoy en el... O sea, si me hablo con todos los compañeros del partido, porque la verdad que son compañeros algunos extrañables de muchos años y... Pero bueno, nosotros hoy estamos, te voy a repetir, estamos trabajando en Surge, con compañeros de militantes territoriales de toda la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires y todo el país. Así que estamos abocados a eso. Y charlamos, charlamos con todos los compañeros. Con el AI 2019, con Compromiso Federal, con el PJ, con los compañeros de la Cámpora, con todo, como te voy a repetir, con todo el campo nacional y popular, porque vamos a la unidad y eso es lo que nosotros queremos desde Surge. Y el PJ en La Plata, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué notás vos? ¿Está abierto? ¿La militancia acompaña? ¿Qué notás? ¿Tiene participación? ¿Hay afecto? ¿Hay cariño? ¿Qué hay? No, bueno, si me lo preguntás así, yo estuve mucho tiempo, fui parte del PJ y la verdad que, te voy a repetir, hay compañeros que hace mucho que conozco y bueno, la verdad que te voy a repetir, yo estoy en otro... Es difícil porque no hay que poner todo en la bolsa, porque hay compañeros que son recontravalorables. Exacto. Sí, y hay algún otro compañero que por ahí ya le dicen PIN 9 porque miente más que PIN 8. Yo creo igual que estamos en un momento que tenemos que apoyarnos entre todos y ser amplios y salir a la unidad. Yo, si hay compañeros que no opinan de esa forma, bueno, cada uno en su lugar, pero nosotros estamos... Bueno, Luis Lugón es una persona que yo considero que él va a pregonar la unidad. Si bien él tiene un rol hoy, quizás... Es el presidente del PJ. Claro. Quizás por ahí no sé cómo explicártelo, pero yo sé que Luis siempre tuvo buenas intenciones con la militancia, con los compañeros, con la presidencia, siempre tuvo buenas intenciones. Sí, nosotros... Fue uno de los que menos ha mentido, sí. Vos sabés que nosotros somos militantes y venimos hace mucho tiempo trabajando fuertemente en los barrios, no solamente en los barrios, sino haciéndonos cargo de un montón de cosas, metiéndole duro y desde que comenzó este gobierno salimos a la calle enseguida. Ayer, casualmente, estuve con Vanessa Baligán y nos acordamos de la lucha, del 8 de enero, de la represión y somos compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo. Venimos metiéndole duro y tratando de acompañar a la gente en estas duras horas, en este duro momento. Sí, y Surge va... digamos, estamos hablando de un tema de unidad. Ahora, dentro de la unidad surge... Está bien que es muy temprano para hablar de candidaturas, pero... Es muy temprano. Sí, hay otros compañeros que ya son candidatos y la verdad que a mí mucho no me gusta eso. Nosotros hoy no hablamos de eso, hablamos, ya te digo, de la unidad y de nuestro movimiento, de tratar de... ¿Y cómo ves el escenario de La Plata? ¿Cuántos candidatos intendentes ves posibles? Y veo muchos candidatos, veo, veo, veo algunos candidatos que ya de por sí lo van... Ellos mismos van, o en una nota lo van diciendo, o lo van... ¿Por ejemplo? Yo creo que Victoria Toroza Paz es una de las candidatas de intendenta, es una compañera... Pero Victoria Toroza Paz, la famosa animal print de la política, tiene dos años más de mandato. Sí, bueno... ¿Y se va a presentar al intendente, al candidato intendente de La Plata? Sí, bueno, ella de por sí estuvo en ese lugar. Yo creo que tiene muchas ganas, yo la veo con entusiasmo, hablo, a veces hablo con ella y la verdad que tiene muchos años y se está preparando. No tiene ganas, porque yo, gracias a Dios, no hablo mucho con ella, no tengo mucho trato, gracias a Dios. Pero cuando la percibo hablar, yo la miro, la sigo un cachito, la veo, me da, ¿viste esa noción cuando estás jugando a la pirinola? Toma todo, ¿viste? Como que siempre tira la pirinola y toma todo, ¿viste? La veo de esa forma, como que quiere manejar todo. Bueno, yo la verdad que te puedo repetir, yo pienso de que... ¿Te pongo incómodo con las cosas? No, 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 para nada, porque no tengo, te puedo repetir, no tengo nada que esconder y la verdad que te lo dije, Victoria, porque la veo con ganas también, la veo también a Florencia Zaytú también. Si Victoria Tolosa Paz en el 2019 es intendente a La Plata, te garantizo, compañero, ¿cómo estás? Si Victoria Tolosa Paz es intendente a La Plata en el 2019, me disfrazo de gallina y salgo corriendo por la calle 7 como un pollo, te lo digo, ¿eh? Lo cumplo. Bueno, por eso, también hay otros compañeros que... En realidad, hoy hay algunos compañeros que por ahí pueden ser candidatos o no, yo la verdad que no lo veo. Yo creo que no tiene, a ver, no tiene... ¿Le está faltando sentido social? Está bien, igual hay más compañeros que van a estar... ¿Le está faltando conocer el territorio de La Plata? Sí, si no, si desconoce a la militancia, realmente va a ser muy difícil. Y creo que le está faltando conocer la militancia, le está faltando conocer el territorio, le está faltando ir a un barrio con algún cinturón más barato, porque no, no puede ser un barrio... Viste, hay cosas que no las entiendo, pero bueno, cada cual con su librito, ¿no? Fuiste duro. ¿Con qué? No, no, está bien, está bien. Yo te voy a repetir, debe haber muchos candidatos y muchos compañeros que van a ser candidatos o intendentes, yo creo que eso es para festejarlo, porque realmente, si vamos a una unidad, esperemos que todos puedan jugar su interna. Ojalá que esto sirva para que... Obvio. Que ese movimiento sin brazos diga, no, tengo que tener un poco más de sentido social, no, tengo que entender más a la militancia, no, tengo que participar más con los militanes. Puede ser. Ojalá que este bífero sirva para que reaccione, ¿no? Sí, sí. O sea, no lo digo con maldad. No, no, no. Lo digo con conocimiento de causa, porque por ahí ella toma cosas como personales, y si la política no es personal, la política es política. Totalmente. Y la política hay que generarla de otra forma. Que creo que todavía le falta mucho aprender. Totalmente, totalmente. Y bueno, es mi opinión. Es tu opinión. Y sí. Che, bueno, dejemos a Tolosa Paz, que me puse nervioso con el Animal Print. Dejemos a Tolosa Paz y Tere, ¿qué más tenemos dando vuelta? De compañeros de... Bueno, a ver, vos nombraste el Fórmula 1, que es el que era el Vítor, ¿no? No, se me vino la memoria. Vamos bajando. Yo creo que también el PJ va a tener algún candidato, el PJ Plantece va a tener algún candidato. Va a tener algún escudero en la carrera, ¿no? Puede ser que el compañero pueda ser... No, yo decía escudero por... No, no, no. Yo te voy a repetir, yo tengo gran cariño por Guillermo, por Victoria, porque los conozco y hablo con ellos todo el tiempo, o no. El problema de Guillermo no es Guillermo. Es su asesor. Él tiene un asesor pirincho, que es mala influencia. Es mala influencia. Bueno, eso lo dejamos para... Y después, bueno, obviamente que va a haber más candidatos, Santiago. Yo creo que eso... La verdad que tampoco vine a hablar de candidatos a Intendente, porque ni sé quién van a ser, tampoco... Pero bueno, me preguntaste y te lo dije. Pero está bueno, porque lo llamamos, o sea... También Flores... Tenemos, a ver, tenemos a... Tenemos a la misma del PRI, tenemos a Escudero. A Florencia Sanitú también, compañera que... Vos decís que Florencia se va a tirar a este... No lo sé, pero puede ser también una candidata. Ninguno de los tres, estoy seguro que puede ser, pero pueden llegar a ser. Que están preparados hace mucho tiempo, que vienen trabajando, y bueno... Ella es diputada provincial hoy, y bueno... También, digamos que... Y pueden aparecer compañeros que están ahí... De la más cuarenta, me parece. Bueno, a ver, sigamos. No, no, puede haber compañeros ahí que todavía no asoman, pero puede haber... ¿Cómo se dice en la política? Un... Sí, que están... Un tapado. Sí, que están haciendo alguna pronte, que están apareciendo. No, no, puede haber un tapado, puede haber un tapado. Hay un Víctor que anda dando vuelta, que no sé quién es, pero bueno... Hay un Víctor también que anda dando vuelta. Hay un... Aníbal Fortuna, también, un buen candidato a Aníbal Fortuna. Lo conozco, Aníbal. Sí, sí, un buen candidato, un buen candidato a Aníbal Fortuna. Ha perdido una elección ahí, ahí, con muy poquito. Sí, sí, sí. Que se la afanaron, en realidad. Hubiese sido un muy buen consejero. Ya por el 2009, ¿no? 2009. Muy buen consejero hubiese sido. Y ya te digo, por el otro lado, nosotros vamos a preparar a nuestros candidatos. Desde surge. Claro. Así que, bueno, veremos cómo nos va. Después, ¿a quién más tenemos, che? En el escenario. En el escenario. No, y bueno, hay algunos compañeros, pero no sé quién otros. ¿A vos qué te ocurre? Y lo tenés, este... ¿Qué quieres ser candidato a intendente? Bueno, lo tenés a Panela, lo tenés a... Bueno, pero digamos ya de otro ámbito, del radicalismo. Sí. Yo creo que esos muchachos, después del desastre que hicieron, no van a... ¿Y el peronismo qué? No, y el peronismo tiene que volver. A ver, yo para mí el peronismo hoy, te lo defino como que tiene... Cáncer. Me lo voy a estar definiendo. Porque me lamenta, a veces, es una enfermedad tan dura, tan dura, tan dura, que se me puso la piel de gallina por... Hay tanta gente que sufre con estas cosas. Tanta gente que sufre con esto. Y yo lo veo, lo veo el peronismo con una... ¿Cómo te puedo explicar? Viste con... Como si fuera con un misilazo en la parte de flotación. Sí, sí, sí. Viste. Lo veo hundiéndose y no veo actores que realmente quieran salvarlo. Yo creo que también... Me parece que hay actores, perdón, hay actores que se quieren servir del sello de goma, porque hoy termina siendo un sello de goma, porque hubo una elección donde se jugó el peronismo y en esa elección no participó la militancia, no abrió las listas, no... o sea, con cinco mil y pico de votos, seis mil, es una cosa muy fea. Sí, pero a ver, Santiago, el peronismo es más amplio que eso, o sea, estamos hablando de... Te vuelvo a repetir, el peronismo es el bruto, es el... Yo siempre, igual, si hablamos a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner es una líder, es una compañía que tranquilamente puede ir a... puede ser la candidata a 2019. ¿Surge esta encolumnado con Cristina? Nosotros estamos encolumnados en la unidad, después veremos... sí, 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 atrás de Cristina, como siempre lo estuvimos, como siempre estuvimos, hay que ver si Cristina juega o no, puede ser que Cristina no juegue, puede ser que se comentan tantas cosas que nosotros... uno puede ser Alberto Rodríguez A, otro puede ser... bueno, varios compañeros... Bueno, los dos están de la mano de José Cantero, digamos, en Ana Plata. ¿Quién? Surge. No, nosotros no estamos con Cantero, nosotros no estamos con Cantero. Nosotros, te voy a repetir, es una organización política, apuntamos a hacer un partido político... Te estoy volviendo loco. Hoy me volviste loco, me tiraste a bala bomba. Hola, amigazo, hola. No, no, es una charla de amigos. Es una charla de amigos. La vemos, sí, sí. Yo creo que... Yo creo que... Está bueno esto, porque en definitiva, creo que en algún momento tenemos todos juntos, ¿no? Yo creo que... Apuntamos eso, Santiago. Creo que en algún momento... Las mezquindades y los egos políticos... Yo creo que en algún momento va a pasar... Guardarse un partidito en el bolsillo tampoco sirve, y eso a la... Pero ¿todavía hay gente que se guarda los partidos de abajo de brazo? Y parece que sí. Las mezquindades y los egos políticos lo hace posible eso. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, nosotros, ya te voy a repetir, yo estoy y surgen mis compañeros, lo voy a nombrar a Ángel, porque Ángel es un gran compañero, es el armador, digamos... Ángel Ibáñez. Ángel Ibáñez, es el gran estratega y armador de Surge, y bueno, yo lo estoy acompañando, pero hay compañeros también importantes, como Lucio Contreras, César Lárez, en fin. Ariel Ferreira, que es un compañero de Bolívar, que fue candidato a diputado. Hay grandes compañeros que realmente uno tiene muchas ganas de estar con ellos y dar pelea. Ayer estuvimos en el... La verdad también agradecerle al sindicato de gráficos platenses que nos dieron el lugar. Tenemos un compañero, Hugo Gustamante, que es parte de Surge, y es delegado de gráficos, agradecérselo también. ¿Te parece que vayamos a un temita musical? Dale, dale, dale. Y volvemos el ciego y hacemos el cierre. Hacemos el cierre. Dale, dale. Pero cuando se me despierte Victoria, ¿viste? Eso sí. A un temita...